La gente más reconoce la franquicia MotoMods aquí en México que en cualquier otro lado y tenemos un attachment rate de los más altos del mundo también o sea, un 77% de todos los usuarios mexicanos de MotoZ usan los MotoMods así que eso nos da bastante gusto y creemos que todavía tenemos mucho que dar por eso nos orgullece presentarles el nuevo MotoZ3 Play ahora les dejo con el experto en productos, Gustavo Ribeiro muchísimas gracias a todos buenos días, buenos días a todos mi nombre es Gustavo Ribeiro estoy aquí vengo a presentarles nuestro nuevo lanzamiento el MotoZ3 Play pero antes del producto me gustaría hablar un poco de la marca Motorola innovación con propósito está en nuestro adivio primer teléfono móvil primero llamar de un teléfono móvil a clase hace 45 años primera comunicación desde la tierra y la luna entre la tierra y la luna siempre innovando siempre innovando y traer innovación importante hace el consumidor esta es nuestra misión y un ejemplo muy claro de esta innovación está en la familia MotoZ vamos a empezar entonces a hablar sobre el MotoZ3 Play un diseño sumamente sofisticado uno de los smartphones más delgados en el mercado premium construido con materiales nobres elegantes y resistentes el cuerpo es de aluminio a nivel aeronáutico también construido con cristal córnico en 2.5D acabados y puntas redondeadas para un uso más cómodo en cuanto al diseño otra de las novedades es el sensor de huecos en esta generación lo pusimos a un costado para aprovechar lo máximo posible nuestra pantalla y ahora vamos a contarles por qué creemos que seguimos evolucionando pensando en nuestros consumidores y ofreciendo como les decía innovación que realmente genera valor a ellos hablamos de la pantalla negros profundos, colores líquidos seis pulgadas en Full HD Plus y Stray SuperAvalente base mirar más escrolear menos ¿cómo? porque comparando con la generación anterior traemos ahora el formato 18x9 MaxDiggen el mismo formato la misma proporción que estamos teniendo en todos nuestros productos en 2018 disfrutas películas, blogs o lo que sea de borde a borde y rendimiento, desempeño, como se quede el nuevo Moto Z 3 Play igual que todos nuestros productos lanzados en 2018 trae en su corazón a Qualcomm Snapdragon la velocidad que necesites con un procesador Snapdragon 636 brinda un 30% más rendimiento que el Moto Z Play de la generación anterior cámara asuntos que decías doble cámara llega al ser una Play de su tercera generación con sensores de 12 y 5 megapíxeles con dual portofocus Pixel funcionalidades divertidas para maximizar tu creatividad vamos a ver vamos a ver vamos a ver seguiendo con el hardware la batería de 3000 mAh para todo el día y cuando lo necesites lo cargas muy rápido con un cargador de 15 watts que ya viene a la cara y que brinda horas de carga en apenas minutos en Chihuahua con relación al árbol que les repelé desde adentro hacia afuera con un spray de nanopartículas que hace una cobertura y que brinda protección contra los desafíos del día a día la lluvia no llega muy muy por ahí como se ve pero no vas a tener lluvia o tienes que tener derrumbes de líquidos en agua las aplicaduras de agua tampoco dos versiones una versión con 64 gigas de memoria mundial 4 gigas de memoria de RAM y color índigo en azul muy detentro y otra versión con 6 gigas de memoria 128 gigas de memoria de almacenamiento y un color negro cerránico también sumamente negro bonito ¿no? Sí, pues bien es familia motocentra familia motocentra es igual a ecosistema modular nuestro compromiso con compatibilidad sigue nuestros consumidores siguen podiendo maximizar sus pasiones a cada uno me encanta una cosa por escoger esta pasión y maximizar su motocentra su motocentra siguen siendo compatibles todos tus motomods todos tus motomods favoritos ya sumamos que 14 motomods disponibles a nuestros consumidores ¿no? único que ofrece esta posibilidad es la única familia de productos que brinda este nivel de expansión va más allá de cualquier otro smartphone pues bien ahora vamos a platicar un poco sobre las experiencias de software el android cool por supuesto con algunos agregados que nosotros monolola ponemos en el software para generar valor y experiencias a nuestros consumidores las motos experiencias hoy en día está muy de moda hablar de inteligencia artificial pero ya hace años hemos trabajado con experiencias con detección de que estás haciendo si estás manejando si estás en tu casa como interpretar los gestos de nuestros consumidores desde 2013 con Moto X hemos trabajado con eso los gestos simples para usar tu teléfono para prender la linter activar la cama poner tu teléfono en modo no molestado eso todo trae nuestro Moto Z3 Play la navegación con un botón que fue una funcionalidad que agregamos hace un año a nuestro portafolio también sigue es muy querido nuestros consumidores y en Moto Z3 Play ahora con un toque sigues haciendo todo usando la barra inferior para utilizar tu pantalla el desbloqueo facial usando la cámara frontal de 8 megapíxeles entonces no hace falta más lembrar o acordarse de la conversación las cinegrafías si cinegrafías ahora no hace falta bajar una aplicación para tener cinegrafía en tu teléfono nuestra cámara nativa va a traer la funcionalidad de cinegrafía de permitir un toque a los codos en el ándice dejando una parte estática y otro movimiento retratos perfectos el modo retrato llega a nuestras selfies a nuestra cámara de selfie y con eso tú puedes enfocar el primer plano en la persona y desenfocar el plano del fondo los ajustes profesionales también siguen a nuestras cámaras nuestra cámara de modo Z3 viene con el modo manual en donde se puede ajustar todos los palos de la cámara con distancia frontal balas determinados la velocidad y la operación la ISO y la exposición y también los live streams usando youtube live están integrados en nuestra cámara para que uno pueda compartir en vivo lo que haces al momento de forma muy sencilla y pues bien Google Ads ya no he escuchado de Google Ads y todo más pero uno de los primeros que trae en toda la industria la integración dentro de su carro con Google Ads es el Moto 103 es nuestro primer equipo en su portafolio uno de los primeros en la industria Google Ads es diseñado para ofrecer información usando análisis sumamente visual vamos pasando por sus características principales primero el reconocimiento de objetos solo enfocando a un objeto tú puedes tocar el punto de percepción del objeto y tener más información más acerca de él y a partir de eso empezar a navegar con respecto a este objeto el reconocimiento de puntos de interés o puntos de referencia quiere saber qué es este paisaje solo enfoca y un poder te va a decir todo o entonces qué hora este museo está abierto cuánto cuesta el ticket para entrar este museo todo selección de texto selección inteligente para todos que van viajar por ejemplo tú enfocas en un texto puedes con Google Ads aprovechar una parada del metro por ejemplo saber la traducción de eso entonces hacer una búsqueda a partir del texto solamente con la imagen que estás enfocando o entonces hasta mismo buscar más detalles de un outfit de una ropa que estás buscando Google Ads te sugiere cuál zapato se va bien con esta ropa qué otro color de burso también cae bien con este outfit todo eso es inteligencia artificial que trae Google Ads junto con nuestra cámara en Motocentra 3 Play pues bien entonces aquí quedamos en términos de hardware hablamos también del software las experiencias que traemos y eso es el producto Motocentra 3 Play ahora me gustaría invitar a Marga de Guaya nuestra directora de Mercado de Tecnología para hablar de cómo vamos comunicando con ellos muchas gracias buenos días ¿cómo están? ¿bien? Hello Moto no he oído ningún Hello Moto esta mañana eso gracias qué gusto ver Casa Llena la verdad es que sí estamos muy contentos de esta mañana compartir con todos ustedes nuestra siguiente generación de Moto Z3 Play y hablando un poco de qué vamos a comunicarle a nuestro consumidor en esta campaña la verdad es que sí queremos resaltar muchísimo el gran orgullo que tenemos de ser un ecosistema único único en el mundo la verdad es que no hay otra marca que tenga un ecosistema modular que le ofrece todas estas posibilidades a nuestros consumidores pero es también totalmente disruptivo por lo mismo es una tecnología que realmente marca la diferencia en el uso y a mí lo que más me gusta de poder poner esto en manos de nuestros consumidores es la gran simplicidad de esta tecnología modular es tan fácil de usarlo tan amigable que la verdad como decía Fabio el 77% de los usuarios aman y tienen un Moto Mod porque en un simple snap tú puedes convertir lo individual de tu pantalla lo individual de tu smartphone en una gran experiencia colectiva en generar más momentos en pasar de una simple película en tu pantalla a generar una noche de cine con los amigos en 70 pulgadas donde quieras eso permite nuestros Moto Mods y eso es lo que ha hecho que en México tengamos el récord mundial de conocimiento de Moto Z y Moto Mods pero además esta gran aceptación de mínimo nuestros usuarios tienen mínimo un Moto Mod ¿por qué? porque como bien decía Gustavo es para maximizar tus pasiones y entonces puedes tener desde el proyector o la cámara o la música si lo que te gusta es la bocina y vamos a ver cómo vamos a comunicar todo esto simple y sencillamente con un solo concepto Smartphone Plus es lo que hemos elegido como el concepto que engloba todo lo que promete y cumple nuestro Moto Z en manos de los usuarios es ofrecerle a nuestros usuarios una tecnología que con un simple snap convierte su smartphone en algo mucho más grande pero lo mejor de todo es darle esta libertad al usuario de que ellos elijan qué es lo que quieren engrandecer cuáles de sus pasiones son las que van a convertir en ese plus me encanta el concepto si lo habían visto en la presentación de Gus por ahí ya se escapaba este es el Key Visual con el que verán inundadas nuestras calles usualmente tenemos muchísimo que nos ayuda a dejarles saber a nuestro consumidor que ya puede buscarlo en los puntos de venta dejamos lucir perfectamente el sofisticado diseño en los dos colores negro cerámico y índigo y también estamos aprovechando para recordarle a los usuarios toda la disponibilidad que ya tienen desde la generación 1 con los motomods estos son algunos de los que van a ver por ahí el proyector nuestra 360 que acabamos de sacar ya está teniendo mucha aceptación sobre todo entre los jóvenes las dos bocinas hoy estamos también con una bocina mucho más accesible en precio para llevar a mucho más público esta posibilidad de engrandecer la música y una nueva generación de Stylishers que seguro les van a encantar esto es como bien decía Gustavo también es un ejemplo más de cómo nos comprometemos y cumplimos con esta parte de compatibilidad estos motomods que han ido saliendo durante desde el nacimiento del motoceta 1 hoy también son compatibles con nuestra tercera generación cosa que realmente es un compromiso con nuestro consumidor ¿no les encanta? ¿quieren ver el comercial? ¿se lo imaginan? ¿me acompañan?